Muy buenas Attractor y bienvenido a esta reflexión número centésimo duodécima, correcto, todo bien, todo bien, vale, hoy tenemos a Joby que es alguien que ya ha participado previamente, espero que no repitáis mucho, por favor, variedad, venid gente nueva, dice lo siguiente, bueno, ha hecho varias consultas, he cogido una de ellas, pero tampoco voy a estar aquí contestando solo a alguien, quiero que participéis todos y ya respondía alguna vez a alguna tuya, me suena, pero se me ha parecido interesante, dice así, me encantaría un vídeo en el que trataras el tema de la asertividad y la importancia que tiene en nuestra relación con los demás en el prisma de la pareja, la familia, los amigos e incluso en la importancia que tiene en nuestra propia percepción de nosotros mismos, para mí aprender a ser asertivo marcó un antes y un después en mi relación con los demás y en mi autoestima, gracias, vale, bueno, pues lo primero decirte que la asertividad es, o sea, la asertividad contigo mismo no sé hasta qué punto tiene sentido porque la asertividad es dependiente de una segunda persona o un grupo de personas, ¿vale? Pero desde luego, desde luego es, o sea, podríamos decir que hay como tres formas de comunicarse o de relacionarse, que sería una es pasivamente, que es acatar lo que los demás digan, o sea, no buscar el conflicto y asumir, resignarse o algo así. Luego estaría la parte de confrontación y de enfrentamiento y de imponer lo que quieres hacer, bueno, ya sea porque los otros son pasivos o porque los otros no van a ceder y a ti no te da la gana, o sea, y tú has explotado básicamente de ser tan pasivo, acabas cambiando de punto. Y luego está la parte asertiva, y la parte asertiva yo creo que es la crucial en todo momento, o sea, en todo momento deberíamos de ser asertivos, porque si tú estás de acuerdo con alguien, aceptas, acatas y eres pasivo porque no tiene sentido. Igual tienes una opinión un poco distinta de algo, pero es tan sutil la diferencia que dices, va, me vale. O sea, lo haría un 1% distinto, pero qué sentido tiene tratar de negociar un 1%. Ahora la asertividad es cuando realmente la situación, por ejemplo, con quien estás tratando, la situación le beneficia al otro mucho más que a ti y tú sabes que en el fondo debería beneficiarte también a ti más, ¿no? Y es cuando tienes que defender tus derechos, por así decirlo. Entonces, la asertividad al final no es una forma violenta, no se trata, no es la forma de, no, mira, hasta aquí hemos llegado, no me toquen más los huevos, ahora no me voy a callar, porque en el momento que llegas a ese punto, o sea, realmente si tú eres siempre asertivo cuando tienes que serlo, o sea, cuando estamos hablando siempre de negociaciones, pero bueno, en todo momento, en toda comunicación con otra persona, tenéis puntos de vista discrepantes y si tenéis que hacer algo juntos o lo que sea, pues siempre van a haber matices, ¿no? Entonces, si siempre cedes, la palabra sería esa, si siempre cedes, luego la asertividad no te va a servir mucho, porque la asertividad no va a ser suficiente, vas a tener que ser, vas a tener que imponerte, vas a tener que utilizar, vas a tener que pegar un golpe en la mesa, porque siempre has cedido. Ahora, tampoco digo que esté siempre batallando, porque la asertividad no es una batalla, la asertividad es una forma de negociación que busca que tú no salgas perjudicado, o sea, ganar tú lo máximo posible, pero también tiene un poco en cuenta otra persona, no es que lo tenga muy, muy, muy en cuenta, pero básicamente dice, a ver, entiendo tu postura, sé lo que quieres, pero esto que me ofreces es insuficiente para mí, así que si en este caso tú tienes que ceder un poco más para que yo me haga un poco más beneficio, vas a tener que ceder, ¿vale? Pongamos que haciendo esto nos llevamos un 90 a 10, tú te llevas un 90, yo me llevo un 10. No, no te pido quizá un 50 a 50, que igual sí, pero desde luego igual te pido un 30 o te pido un 40, ¿sabes? Entonces tú vas a tener que, no te vas a quedar con 90, tú tienes que llegar con un 60 como mucho, ¿vale? Entonces ahí ya, esa es la forma de ser asertivo, ¿no? De, básicamente, que la otra persona vea que te valoras, que tú sabes lo que quieres y que haces lo que, y vas a hacer lo que tienes que hacer para conseguirlo. Y eso es algo que efectivamente, o sea, tiene que formar parte de tu día a día, porque en el momento en que la gente, y esto a mí me pasa, en el momento en que la gente sabe que mejor o peor, pero vas a, tienes claro más o menos lo que quieres y lo vas a reclamar, no sé si es la palabra, pero lo vas a defender, lo vas a pedir, exigir, no es tampoco la palabra, sino que lo tienes más o menos claro y lo vas a querer, pues la gente puede que, depende de tu situación actual, puede que al principio les cueste aceptarlo, pero tú vas a tener que luchar esa asertividad, pero una vez la tienes, una vez la gente ya sabe que tú eres una persona que cuando quiere algo va por ello, lo tiene y cuando, y que no es que busque yo algo, o sea, no quiero que tú pierdas más, el tema es que vamos a ganar un 100% y puede que la idea haya sido tuya, etcétera, pero yo voy a hacer esta parte del trabajo, entonces igual un 50% es injusto, porque tú te mereces más por una geo, pero yo no me merece un 10%, es más, si me ofreces el 10% y no me interesa, pues hazlo con otra persona, no me interesa, pero si solo lo puedo hacer yo o quieres que lo haga yo, tenemos que llegar a una negociación mucho más lucrativa para mí, tú vas a perder, por supuesto, enteros, porque pasas de un 90% a un 60%, pero no me jodas, sigues a veces no ganando un 60% y yo por un 10% no lo hago, pero por un 40% sí que lo hago, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que te comienzas una persona asertiva y que básicamente defiendes tus derechos o lo que consideras tú que te mereces, cuando la gente alrededor entiende que esa es tu forma de operar, que igual no era antes así, pero lo acaba siendo, pues también lo entienden y seguramente este que te ofrecía un 10%, la persona es que quiere trabajar contigo, si es que realmente quiere trabajar contigo o hacer lo que fuera que iba a hacer contigo, porque sabe que es la persona más indicada para hacerlo, te va a venir con un 40% o con un 30%, no te va a venir con un 10%, ¿vale? Igual te viene con un 30% y dices, 30% no, no, te digo, 40%, ya lo sabes, dice, venga, más 40%, ¿vale? O igual tiene un 40% y dice 40%, pero más no, ¿eh? 40% y tú dices, vale, 40%, que igual dice, no, mira, tío, 40% al principio era lo ideal, ahora ya 50% a 50% y si no tal, y digo, pues ostia, tío, 45%, lo que sea, ¿vale? Pero efectivamente, la asertividad es ese sweet spot, ese punto dulce, en el cual todos deberíamos de movernos, ¿no? Es una forma de proceder porque si tú dejas que el resto tome decisiones por ti, no las va, o sea, como se suele decir, cualquiera es puto con el culo ajeno, o sea, es muy fácil aprovecharse de los demás si los demás se dejan aprovechar, y la única forma de que no se aprovechen de ti es que tú no pongas el culo a la primera de cambio, que digas, no, 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 yo me hago de valer, y evidentemente que, bueno, si yo creo que valgo esto y te lo ofrezco y tú me dices que no, pues igual es que no lo valgo para ti, pero bueno, si yo considero que no lo tengo que hacer por menos valor, no lo voy a hacer por menos, ¿de acuerdo? Y eso lo tienes que tener tú claro, también va a depender de, ya te digo, de que si lo que ofreces está a la altura, pero supongamos que sí, es lo más normal, lo habitual, es que la gente, o sea, yo prefiero ganar un 90 que un 60, entonces voy a tratar de, voy a ser asertivo también para mí, decir, joder, te doy un 10%, bastante es, que la idea es mía y todo es mío, y tú vas a hacer no sé qué, lo que tú quieras, pero por Dios no te lo hago, búscate a otro, ¿de acuerdo? Y ahí entra esa negociación, y ambos tenéis que defender vuestras posturas, y llegar a un acuerdo, y la asertividad permite que es un tipo de negociación que puede ser más o menos intensa, pero no es impositiva, no es violenta, no hay un conflicto, sino que hay un acuerdo que hay que llegar, ¿vale? Esa es mi opinión, y yo la respaldo 100%. Y quiero buscar antes de acabarlo, voy a buscar qué dice que es la asertividad, la RAE, y así aprendemos un poquito más. ¿Cuálidades de ser asertivo? Genial, gracias. Asertivo. Asertivo es afirmativo. Dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme, propia de una persona asertiva, ¿vale? Asertiva. Pero, ¿verdad? Es, 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 opina, expresa su opinión de manera firme, asertiva. Bueno, es lo mismo. ¿Persona asertiva? Bueno, creo que, creo que, esto ya, creo que coincidimos bastante bien, lo expresa de manera firme, básicamente es tener esa firmeza, esa convicción, ese ir por la vida con, con cierta claridad, ¿no? Y, y un poco sabiendo dónde estás, dentro de lo relativo que es todo eso. Pero, pero, ese punto está muy bien porque, aunque conlleva un pequeño, un pequeño momento de incomodidad constante, prácticamente en todas las situaciones en las cuales consideres que te merecen más, ¿no? A cambio, o sea, lo otro, la, lo otro, la alternativa es acatar, ¿vale? Pero a cambio de esa pequeña incomodidad constante, ¿no? O bastante recurrente, te evitas un conflicto. No va a llegar un momento en el que vas a tener que llegar a las manos, por así decirlo, o tener que luchar por algo que has perdido día a día, batalla a batalla, siendo pusilánime. Por eso es tan importante la asertividad, porque la asertividad te permite en todo momento que la gente vea que contigo no se juega, ¿vale? Que contigo no se, no se, no se pueden aprovechar de ti. Y entonces, luego, cuando llegas a una negociación, llegas con fuerza. Si no tienes nada de fuerza, pues siempre has dicho sí, sí, lo que tú digas, vale, 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 vale. Cuando llega el momento que dices, hostia, esto es injusto, llevas tomando el pelo no sé cuánto tiempo, exploto, y ahora voy a intentar recuperar lo perdido, suerte, suerte, porque vas tarde, es que vas tarde. Y ahí sí que se genera un conflicto que sí que puede que no gane, súper incómodo, que se rompa una relación, que si se hubiera hecho bien desde el principio, podría ser muy próspera. En fin, básicamente eso. Así que espero, por lo que tú ya decías, Joby, por lo visto tú ya lo haces así, y es que es crucial, porque eso es un pelín de incómodo, sobre todo al principio, pero nadie te acostumbras, es una forma más de vivir, y te ahorra muchísimos problemas. Que ir viviendo cómodo en plan, sí, sí, vale, vale, pusilánime, y el día que explotas y que no te queda otra, no consigues nada más allá de darte cuenta de lo mal que lo has hecho y la cagada que te has montado. Mucho ánimo en esta breve, pero intensa reflexión, más energía, y ya sabes, de los resultados no deseados de tus decisiones, espero que saques sí o sí, solo sí o sí, excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.